Ayer soñé Podrías morirte si yo no estoy Ayer soñé Que tú eras mi amor Al despertar sentí llorar Y toda la noche no pude dormir Dime si tú, igual que yo Contemplas la vida del mismo rincón Quiero poder vivir ahí Porque en esos sueños yo soy tan feliz Ayer soñé Que no eras así Solo fue un sueño de amor Que yo lo haré en realidad Solo fue un sueño de lindo sueño Sueño de amor Ayer soñé Que tú y yo Estábamos solos en la oscuridad Y ahí los dos Con gran amor Juramos amarnos a la eternidad Ayer soñé Porque soñé Si no soy la vida Que sueñas tú Ayer soñé No quiero pensar No quiero pensar No quiero pensar No quiero pensar